Bueno, estamos a la idea de nada para comenzar la presentación de Pokémon Presents Oye, esto va a estar directamente en todas mis redes sociales Así que si te gusta, recuerda que puedes seguirme todos los miércoles y domingos en directo a las 7 de la noche Y hago contenido en YouTube toda la semana, sale el podcast de Nintendo Estamos bien empaquetados, ¿ok? Videos, reseñas, opiniones, de todo Miren, YouTube está convertido en un molusco TV, pero es Nintendo Carian Gamer TV Así que vamos por encima, estamos esperando... Eh, tú ves el video bajito, ok, perfecto, yo lo subo un chispito más Cuando ya activemos, vea que estoy aquí, lo subimos, lo subimos ahí, le damos un chispito más para que se escuche Ok, yo lo subo cuando active, le damos, ahí estamos ¡Woo! Ok, ahora es el momento de ver si se escucha bien Me dicen, ¿me escuchó bien? Vamos a comparar, vamos a comparar Se supone que yo esté más alto que el directo, ¿ok? Para que obviamente mi voz se escuche Pero lo voy a subir, mira a ver ¿Estamos bien? ¿Me escucho? Eh, me, 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 me Sienten mi, mi temple de voz ¡Ope encima! ¡Zumba! Buen día, está pasando, el podcast más duro ¡Duro! ¡Pum! Dímelo, 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 dímelo Bueno, Cori, un minuto ¡Pokémon en la casa! Nintendo 3B, rompiendo, ¿me escucha bien? ¿Estamos bien? ¿El contraste sonido? ¿Estamos bien? El de nada, tía, papi, Joel, dime lo que está pasando Mira, compartanlo, Corillo Ey, 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 whatsappé Alto y claro Vamos para encima Alright, está todo el mundo hype ¡Let's go! Ok, ok, ok Ok, papi, yo ¡Me decepciones! ¡Fuckabón presents en la casa! Mamma mia Papi, yo Amen, brother Ok Wow Oh Papi, yo, dale caballo, dale Papi, ya está pasando Papi, si Zumba, zumba Ok Normal Ok, ok Ok Ok, lo que está diciendo básicamente es De una introducción de que sería El Pokémon Day Ok, les voy a traducir, no hay problema Lo hago, no hay problema, vamos a darle Ok, van a dar un pequeño overview de lo que viene Vienen unos Teras Raid, lo vieron Vinasol, Blasto y Charizard Pokémon Go, vamos a ver lo que hay Les voy a traducir, zumba Ok Va a haber una colaboración Pokémon Go Con Horizons Esto es la serie de La nueva serie que hay Ok Ok, mira Ok, va a salir Pikachu con la gorra Charkadet, Armour Rouge Y Zerulej Están también Y Liko y Roy Están saliendo en cuando Snap a un pick Y go Snapshot Ahí está Va a salir Liko y Roy Y los otros tres Papi y Joe También ¿Verdad que hay? Esto es para Pokémon Go Salen el 7 de Marzo En Netflix Papi y Joe Ok ¿Esto qué es? Esto es una película ¿Por qué yo no tengo un Pikachu de eso? No Ah, para Pokémon Sleep Qué duro No lo juego ya No lo juego ya Mira Ahí está Oh, vienen los tres Qué duro Oh, shit Para Pokémon Sleep Ahora lo bajo Lo bajo En el teléfono No lo bajo Mira, me van a dar Duro Mi diamantito Hace tiempo que no me grabo Como, gulmo Ay, papá, Dios Ok, Pokémon Master Same shape Different day Let's go Ok, tenemos ahí Papi, Joe Ey, 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 ey Gol y Silver Oh, oh No, no, no Me ilusione, papi Tirán y tal Duro Ok Ok, Pokémon Master Celebra 4.5 años 4 años y medio Ok, viene todo este corillo Vaya, corillo Toda esta gente va a salir Esto es más rápido Que un trailer de Twitter Está brutal Ni de televisión Ni en el canal 2 Pokémon Master Otra vez Ay, papá, Dios Mira, avanza Dame lo que quiero Pero va bien rápido Van, van fast pacing Van, van a ganar pillas Esto es lo que hay Ok Mira, ahí donde Y esto va a pillo Ah, aquí mi cool coin Fue Alguien juega esto En serio Tenemos que probarlo Dentro del juego Baby, baby es bueno No lo jugamos No lo jugamos Papi, Joe ¿Qué es lo que hay? Háblame, háblame Ok, mira, idón Estamos claros Oh, viene Falling ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Mamamía! ¡Oh, ah! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Ok, Pokémon Day Tiene un codito ahí No vi lo que te daba No, no vi lo que te daba ¡No! ¡Va muy rápido! Papi, yo Ok, ya Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Give me, give me Give me the beer, baby Papi Wee Moving on Please have a look at this video Papi, yo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos You gotta pack Te llega un paquete Carta Ok, tiene que decir Apex Unity Apex ¿Y esto qué es? Open ¿Y esto qué es? Abriendo Cartitas online Cartitas online Collect cards You gotta pack ¿Qué es esto? Ok, esto es como Como cartas Pero le van a seguir Llamando cartas Papi, yo Play with friends Ok 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 Cook battles Esto es lo del TCG Live Le va a añadir eso Ni un Pokémon TCG Speeding Ok Ah, viene un upgrade O viene un DRC O viene un update Para la aplicación Con cartas inmersivas Como una experiencia Más 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 viva Papi, yo Papi, yo Ok Ok Ok, ok, ok Es en el update Ahí está Pokémon Training Card Pocket Ok, abre todos los paquetes Todos los días Sin costo Para 2024 Zumba Perdón, 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 perdón Ok, es un juego nuevo Ok, es un juego nuevo Ok 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 Están creando esta nueva aplicación Sale para el año que viene Es una Una experiencia más inmersa En el mundo del TCG Ok, vamos, Papi, yo Zumba, Zumba Ok, ma man Ok, todo lo que hay También nos va a visitar Hay una investigating Ok Tengo que Hablar Así No podía a lo que nos ayudamos a tomar cuidado con nuestra calidad de papel, color y el proceso de pintura. Desde que este juego usa dispositivos móviles en lugar de papel, nos desafiamos a expresar esa cuidado en nuevas formas que solo son posibles digitalmente. Como usar las características de la pantalla para mostrar los colores brillantes y efectos estilosos. Así que esto está para el año que viene. Lo que vamos a hacer es con las cartas imersivas, que generan los jugadores la experiencia de caer en el mundo de la ilustración de cartas. Lo que más, hemos desarrollado nuevos juegos streamlines basados en nuestro sistema de batalla, para que puedas disfrutar una batalla rápida durante los momentos gratuitos en tu día. Ah, duro. Esto es para jugar mucho en el celular, mantenerte en el celular metido. Nuestras tres compañías están trabajando muy duro para dar una experiencia divertida para aquellos de ustedes que ya disfruten el juego de trading de Pokémon, como aquellos que nunca he jugado antes. Espero que se vean los resultados de nuestros últimos esfuerzos en el mundo, el juego de trading de Pokémon, Pokémon Trading Card Game Pocket. Muchas gracias. Gracias, Mr. Kitanon. Vamos para encima. Corillo, eso va a salir durante este año, 2024, perdonen. Me envolví. Todavía me pienso que estoy en el 2023. Papillo, dame acá, ya. Zumba. Zumba. Papillo, vamos allá. Ahora, eh. Ahora, eh. Vamos a darle, ñeta. Ahora, eh. Vamos a ver, vamos a ver. Papillo, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué es lo que hay? Repluyelo se fueron a pique, oíde. Olvídate de eso. Vamos, nos quedamos, nos quedamos puyú. Mentira, mentira. No está acabado, hombre. Esto me huele Golisilver por el unknown. Por alguna razón. Siento Golisilver. Papillo. No. ¿Qué estás haciendo? Un Legend. Tres. No. 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 No, no sé qué está pasando No me digas qué es lo que creo que es ¿Qué es esto, Corio? X y Y no, no No me digas qué es esto Porque me acuerdo que era como un... ¿Qué van a hacer? ¡Pokemon League! ¡Pokemon League! ¡Qué duro! ¿Van a ser Pokémon League? ¡Z! ¡WTF! ¡Pal 2025! ¡25! ¡Yadiatre! ¡Viene Pokémon League nuevo! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Y va a ser en la región de aquí No, no, no sé qué es lo que hay ¡Se acabó! ¡No me digas! ¡Más nada! Papi Joe Estoy aquí ¡Se acabó! ¡Oh my God! Espérate, espérate ¡Esto va a ser un palo! ¡Oh my God! ¡Qué duro! ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Pokemon Legends! ¡Ey! ¡Whatever! ¡Vamos para el 2025! ¡Corillo! Esto va a salir probablemente para la consagra nueva No sé, mano Es lo que opino porque ¡Anda pa'l canal! ¡Y por lo que veo! ¡Van a verme que evoluciona! ¡Papi Joe! ¡Este es el origen! ¡No puedo creerlo! 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 ¡Más! 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 ¡Vaya de wey! ¡Ajá! ¡Este! ¡Mira Nintendo y Rebluy Yellow! ¿No? Rebluy Yellow ni lo otro ¡Qué chavienda! Bueno pero anyway Si viene con las mega evoluciones ¡Van a romper full! O sea Origen, X y Y No sé Mega Evoluciones integrado ¡Qué frikin duro! Z y Alpha Probablemente no sé No sé Si rompieron con la mega ¿Qué creen? Parece una historia antes de Pokémon XY ¡Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¿Qué opinan? ¡Escríbanme! ¡Escríbanme! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! O sea De verdad que se ve súper cool la vuelta Esto que están haciendo aquí Te está dando a entender Que como que Va a tener una libertad mucho más grande De lo que originalmente uno Está acostumbrado Pero me da mucha ilusión Y están todos los Pokémones ahí ¿Alguien espotea alguna mega evolución? ¿De verdad? ¿De casualidad? Estoy mirando Estoy mirando si me caché o algo Lo digo ¡Oh! Ahí está Pero sí Yo me acuerdo que es Así como redondo Whatever ¡Dios mío! ¡Dios mío! De verdad Con lo que Enrique Enrique El mundo Me había sorprendido Porque no fue nada de lo que dijeron en los leaks Bueno, en los leaks habían dicho ¡Dios mío! De verdad De verdad Súper entusiasmado con la Oye, me gusta una cosa La franquicia de Legends La van a seguir trabajando Eso es un buen Eso es una buena Buena línea Que la franquicia de Legends La van a seguir trabajando Eso está súper cool Y adicional a esto Se ve que le están metiendo más tiempo No lo van a tirar Por ejemplo este año Rápido Veo que le van a dar tiempo Así que no está mal Lo veo bien Hilo de las Mega Evoluciones Corillo Esto Eso va a ser otra cosa súper duro Así que Quiero saber qué opinan Cuéntame qué tal Qué les pareció Nos quedamos pendientes Al Reply Yellow Yo no sé Yo creo que eso va a salir Para la próxima consola No estoy seguro De verdad No sé en estos momentos Qué decir Pensé que iban a tirar Maybe Lo que iba a venir al final de este año Pero Pregunto algo Si en esta Ahora en esta presentación No nos presentaron Tal vez Un remake O Black and ¿Qué pasó con Black and White? Corillo ¿Nas que ver? ¿Qué pasó con Black and White? No ¿Nas que ver? Los ligueos Black and White Cori Silver Nada Es para que tú veas que muchas veces Los leaks que tiran Y los rumores que hay corriendo De Insider No saben No es No vi No vi nada No vi nada Estoy mordido No vi nada Este Ya para Torre Que no se notaba que era Francia Era X&Y O sea Pasado Hace horas pasadas Ahora vamos para el futuro Dice South Sea Probablemente De verdad probablemente De todo corazón Pero cuando yo vi esta parte Que salía en los unos Yo dije Mano Maybe No vi de Gold y Silver Porque venimos con esa vuelta De 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 Gold y Silver Pero por lo que veo Ahora que ver Se fueron a fuego con X&Y Ya lo X&Y Mano De las versiones que Jugué Pero honestamente Esto va a ser como que una vuelta nueva No se No se que esperar No se que esperar De todo corazón No tengo ni idea que esperar De verdad no se Sigo viendo el trailer de vuelta Si alguien puede leer Lo que dice ahí Eso tiene que ser de los Uh no Correcto Alguien tiene que leer eso Obligado ¿Sabes? Papi tenemos que hablarlo De verdad Aunque es bueno Porque es como dice Ropsy Para más remakes Es algo nuevo Oye es algo nuevo Es algo nuevo Mano O sea Vamos a estar el hype Viene un nuevo Pokémon Legends Sale El Segu rompió Y esto va a ser futurístico En una ciudad abierta Me imagino que tu puedas ir A toda esa región completa De esa ciudad entera Que tu vas a que haremos aquí No se mano Esto va a ser un Esto va a ser un Corío no es por nada Pero siento presión Algo el apreto Alquito No se Opino Estoy buscando a ver Si va alguna mega evolución Por ahí o algo Pero no caché algo mano No caché algo Un Pokémon nuevo Imagínate que tu puedas ir A cada región Que aparece en estas áreas Vamos a asumir Que sean cada uno De los biomes Y tu puedas ir A cada uno de ellos Porque aquí obviamente Estos son estadios Esto estaría bien par de cool O sea Si lo analizamos Estaría bien duro ¿Ve? Para mi sería algo Épico El Luminous City Yo tengo que ponerme Voy a buscar información De X y Y De una De una De una Está súper interesante Coríos De verdad Bien modding Bien modding Bien modding Así que ¿Cómo? Esto fue lo que hubo En el Pokémon Presents 2024 Ahora en febrero Pokémon Day Eh... Súper contento Un poco Eh... Esperaba Replayero ¿Cómo? 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 Que todo el mundo Todo el mundo Lleva esperando mucho tiempo Que regresen Y que incluyan combate PvP Entre player vs player No como el seo delantero El que no tuvo eso Tienen que incluirle Player vs player Para que rompa de verdad Debe ser un palo grillo Así que... Estoy contento Estoy bien Algo nuevo Vale Se vale Algo nuevo Se vale Quiero saber ustedes ¿Qué opinan? ¿Le gustó o me le gustó? ¿Y qué supone que hagamos de aquí al 2025? ¿Jugar para el World? No sé De verdad no sé Si tal vez entonces en verano Anuncien maybe un remake Para noviembre Puede pasar Pero todo el mundo Lo que especulaba De... ¿Verdad? Esta vuelta de... Lo que era Black and White O tal vez Callie Silver Nada se dio De verdad que cogieron a todo el mundo Por sorpresa Así que... Ahí estamos Ahí estamos Quería los Pokémon Rebrilleros de Game Boy Pero nada que ver todavía So... Maybe en el verano En Pokémon... Hay un Pokémon Presents Siempre lo hay en verano Por lo de Worlds So... Probablemente vean más información de este juego O... Nos anuncien ahí el lanzamiento De noviembre Maybe no están... Maybe todavía no están ready Dice... Ciudad Illuminada Habían cafés Eh... En verdad va a estar... Va a estar bueno Vamos a ver Es lo que tenemos Vamos a ver Vamos a esperar Todavía falta mucho tiempo Eso es para el año que viene Corillo... Eso va a salir probablemente Mira... Yo había leído un leak Uno de los leaks que yo había leído decía Que estaban haciendo un juego como si fuera Pokémon Legends Que supuestamente en el Nintendo Switch regular Corría fatal Pero que corría brutal en el Nintendo Switch 2 Eso fue lo que habían dicho hace como un mes atrás Uno de los leaks así salteados Que probablemente hay un juego como este que acababan de presentar Pero que corría bien nasty en el Switch actual Que donde corría súper bien era en el Switch 2 Probablemente esto era para sacarlo ahora en noviembre O maybe en enero de 2025 Eso sale al principio de año Como salió Legends la vez pasada Pero... Según las especulaciones Eso era lo que ocurría Yo no sé si tiene que ver algo con esto o no No tengo nada de idea No estoy seguro Pero... Nada... Obviamente lo que queremos es PvP Si ponen en ese juego PvP Rompen Estaría par de duro Si no... Si le hacen single player mode only Y nada de PvP Pues va a pasar lo mismo como en el Leren Arceus anterior Que la gente después de jugarlo un mes Se va a cansar El PvP en multiplayer es algo bien importante Así que hopefully eso... No lo dan No lo dan Estoy bien modi Estoy bien modi Algo más que le gustó de la presentación De verdad lo de Mastery X Está... Que duro Eh... Me hubiese gustado ver algo de... Te digo... Golisilve Los Regiblu Sigue dándole duro a todo esto que tiene que ver Pokémon Unite Yo creo que Pokémon Unite La vuelta de Miraidon La vuelta del otro De Fallings Y de Cerulech Me gustó verlos en Pokémon Unite Yo creo que eso está chévere No estoy seguro Si ya se había anunciado lo de Fallings y Cerulech Lo de ellos tres Yo no estoy seguro Si ya se había anunciado No estoy seguro Pero... Se ve bien Obviamente pues... Te ocupa el cool del contenido Y... Sabes que yo soy fulltamin Unite En el corazón from my heart Tenemos los players el próximo domingo A las 12 del mediodía Solamente hay espacio para un equipo adicional Si te quieres inscribir me avisa Y esto está par de cool corillo De verdad Creo que va a haber un special event Donde puedes conseguir La Miraidon Unite License Eso está chévere Si ahorita no lo vi Dice wey Give the code Ah... Mira cuando coges este gift code Te pueden dar Ah... Tienes tres días nada más Ok... Pensé que te iban a dar la licencia gratis Pero nada... Usa Poké Day 20... Poké Day 24 Voy a ponerlo full Poké Day 24 Y entonces lo vas a poner ahí El TCG está entretenido pero overall Mira... De verdad estaba mirando Esta vuelta que están haciendo ahora O sea... No está mal... Lo encuentro cool... Se da un poco de inmersidad dentro de ese mundo TCG Diferente al que estamos acostumbrados a ver Es una realidad... Pero... No se ve mal... Yo creo que... Es parte de la vuelta... ¿Me entiendes? Es contenido... Yo no soy un fan del TCG... Pero conozco mucha gente que son amantes de esto bien brutal... Y pues nada... Me entusiasma que lo estén trabajando... Hay como tres compañías batiendo mano con esto... Así que... Pokémon Trading Card... Ahí está Poké... Esa es la que hay... Pero creo... Creo que esperaba... No... Digo no... Yo quería... Yo quería algo para ahora eh... Dice... Lo estaba estapando... Perdón... Mi equipo va... Sí papita... Este... Nadie está pidiendo otro TCG para teléfono mano... Lo entiendo... Totalmente lo entiendo... Estábamos nuestro mundo esperando... Something else... No sé si vayan a tirar algo Shadow Drop... O no... No tengo ni idea mano... Déjame mirar... No sé cómo vayan a estar las reacciones de esto en X... Y Twitter... Así que... No tengo ni remota idea mano... A ver si puedo cachar y bajar algo... Eh... La estoy pidiendo rapidito... A ver si veo el trailer solito... Eh... De hecho se ve... Se ve... Se ve más de duro lo del Pokémon trailer... Ok... No hay que decirlo... Se ve duro... De verdad se ve duro... Esto va a ser un... Un maquinón... Así que... Eso es lo que tenemos ahora mismo mano... No sé qué piensen... No sé qué piensen... No sé qué piensen... A ver qué va por ahí... Aparte a esto... Ah... Ya confirmaron que van a traer las Mega Evoluciones... Estoy aquí viéndolo... Están confirmando eso... Hey... Así que esa es la que hay... Esperaba... Esperaba... Está bueno... Estoy Timothy... No voy a tirar la mala... Estoy Timothy... Oye... Nos tiraron algo chévere... Estoy Timothy... No está mal... No está mal... Estoy Timothy... Dice... Dímelo... Qué lucha está pasando... O sea... Está cool que tengamos una nueva entrega... De algo 100% nuevo... Está cool... We got it... Solamente me vi esperábamos algo para finales de este año... So... Vamos a ver qué pasa... Acuérdate que también... Mucha gente criticó la situación... Como se ve en los juegos... Y esto puede ser una razón... Por la cual tal vez ahora mismo... No tengan nada para anunciar en estos momentos... Si sale algo en noviembre o no... No sé... De verdad desconozco... Ya... Pokémon sabrá su estrategia... Pero a mí me vi sale en enero... Como salió el... El Legend Arceus anterior... Sale en enero de este año... No sé... Digo del año que viene... 2025... Así que... Vamos a ver... A buscar información de todo lo que tiene que ver con XY... Porque... La verdad... Está bien par de duro... Estoy en moti... Pero... Me quedé con las ganas... No te voy a negar... Me quedé con las ganas... Quería un... Hay un anuncio ahí... Digo... Quería de copa este año... Pero está bien... Lo tenemos... Lo tenemos... En verdad... Esto va a ser bueno cuando salga... Me imagino que nos presentará más información... Ya para el año que viene... Digo... Para verano de este año... En el Pokémon Prison... Que hacen en verano... Así que... Eso debe ser un... Un palete... Y... Debe ver duro... Así que... Nada con vos... En verdad... Esto es lo que hay... Espero que les haya gustado este directo... Eh... Pokémon Prison en la casa... Así que... Gracias a todos los que hicieron la vuelta acá... Comunidad de Pokémon entera... Muchas gracias por haber estado acá hoy... Saben que hago directo todos los miércoles y domingos... Los espero... El próximo miércoles mañana... Tenemos el Battle Frontier a las 8 de la noche... Vamos a tener una cartelera de gente que va a jugar... Así que... Súper duro... Espero verlos por ahí... A las 8 de la noche y aquí también... Ok... Y... El próximo domingo... Es el segundo round... De los Playoffs de Pokémon Unite... Tenemos a... Dino Tribal... Crescent Moon... Y Night Slayer está registrado... Queda espacio para un equipo adicional... Aprovecha que el tiempo... Ok... Así que... Los quiero Corillo... Estamos ready... Se tienen que poner las pilas... Lo sé... Dímelo George... Que está pasando... Así que... Gracias un millón a todos Corillo... De verdad que... Agradecido... Espero que esto les haya gustado... Y que... Tengamos nuevas... Nuevas... Nueva información... Ya en verano... Si viene el Guitoma... Pero por el momento... Tenemos... Tenemos algo bueno... Así que... Esto va a estar en su video... A mi canal de YouTube... Si estás ahí... Dale like... Suscríbete... No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube... Ok... Importante Corillo... Suscribirte a mi canal de YouTube... Súper importante... Ok... Eso me ayuda muchísimo... Ok... Y nada... Los quiero Corillo... Bye...